Partido de cuartos de final del Open de Tauste 2022 de bola preolímpica. Por un lado de azul tenemos a Saúl y a Lesbescos, venidos del CP Zaragoza, contra Félix y Michel, venidos de Cadrete. ¡Gracias! Segura de este. Que al juego yo lo voy a dar un poco. Debe ser protagonista. Debe ser protagonista. Debe ser protagonista. Debe ser protagonista. Y al segundo no hace... Yo tengo muchas en mi ritmo. Y al juego... Es un dictador, pero... Y al juego los regrupos. Esto que fue la tarjeta sería para... Y aquí lo obtiene. Hombre, hay más distancia por eso. No, 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 no. Ah, porque quería que viniera yo. ¡Vale! 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 Una raqueta... Una raqueta de un partido. Me sale una raqueta. Me sale una raqueta. Me sale una raqueta. Toma, toma. Me sale en un partido. Tienes la defenita. La defenita es. No, no. ¡Mirad! Mirad una cosa. ¡Ah! ¡Es todo eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No era eso! ¡Es una artista! ¡Hostia! ¡Bum! ¡Uh! ¡Pero no ha dado dos! ¡Sí, sí, ha dado dos! ¡No ha dado dos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Belá! ¡Vamos! ¡No! ¡Incastando! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Ah! Tiene mucho popo a Dios. ¡Qué grande Felic! ¡Más alto! ¿Cómo le presentas a un guato? ¿Cómo le presentas a un guato? Un pulito. Te ha echado un guardiazo... No hay momento de peguitarte la silla, la dejas echar al que sea. Víctor coger a la nitri, jodí la cámara y la... Me he puesto allí... Me corté una raqueta de púrduo, eh. Me he puesto maldita, macho. Que nada queda tocado, güey. Va tan dura que no le sufrí. Eh, igual al técnico. No le sufrí. No le sufrí. No le sufrí. No le sufrí. Ni doble, no le sufrí. No le sufrí. No le sufrí. Es que está a correr más que en par de nariz. Es que... Alguien me metió dentro y no tiró ningún reo. No es porque... Es que, bueno, no es porque la dejo en marcha para allá. El tiempo más ha sido tú reservaste Pando. 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 Sí. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Está bueno, Kelly! ¡Qué cuanta años! ¡Está peleando! ¡Está un poco bien puro! ¡Por qué es funcionario! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ha sido siempre un paquete! ¡Siempre ha jugado así! ¡Listo! ¡Aplausos! 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 Profesor de... Estruto. Estaba en la... ¡Aplausos! 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 ¡Qué bueno! ¡Aplausos! 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 No puede producir algo, ven aquí, ven aquí, van, salvo, pero ven aquí. Ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 –Vamos! –Partido de Cadrete.